El VAH es una cooperativa de de producción, distribución y consumo de productos ecológicos. Actualmente tenemos 11 grupos de consumo. Funciona sobre la base de grupos de consumo. De esos 11 grupos de consumo, 10 son de consumidores y uno de trabajo, el GG. Estos grupos, los 11 grupos forman parte de la cooperativa. Ahora, esos 11 grupos tienen un compromiso con el BAH de aportar cada mes un dinero para la financiación del BAH. Y al mismo tiempo, la cooperativa, todos tenemos un compromiso con los grupos, de todo lo que se produzca en las huertas, devolverlo a la gente. El BAH nunca vende, no se puede consumir del BAH si no estás integrado en un grupo de consumo. Es decir, cualquier persona no puede consumir del BAH porque todo lo que se produce dentro de la cooperativa es para la cooperativa. Y tenemos como unas dos hectáreas de terreno para unas 110-115 bolsas. La historia es que no vendemos verdura, aquí no se vende verdura. Aquí hay lo que sucede es que semanalmente a esas 110 familias se reparte una bolsa de verdura de temporada, cerrada. Cerrada es que nadie elige lo que quiere, ¿no? Es lo que hay en la huerta, se distribuye a partes iguales entre todas las cestas, toda la semana. Y la gente lo que hace es que se paga una cuota mensual, da igual la verdura que reciba. Si hay más, hay más. Si hay menos, hay menos. Si cae un granizo y se va todo al garete, la gente va a seguir aportando ese dinero porque es para la cooperativa. Y también, claro, ¿cómo se llega a este dinero? Este dinero simplemente se calcula el gasto agrícola que hay, lo que vamos a gastar tal. Se calcula el gasto de amortización de los vehículos, de la furgoneta, de tal, que se va ingresando en unos fondos para cuando se rompa poder sustituirla. Y también se acuerda entre todas las asignaciones que recibe el grupo de huerta. En un inicio, es que ya no me acuerdo de los grupos de consumo que había, de los grupos estables que había, de la red de grupos de consumo, que es otra forma de organización que también sigue existiendo, pues estaban Estrecho, estaba la Prope, Ecaia, estaba, bueno, unas cuantos, Valleca, Zona Roja, que estaban en serio, eran grupos de consumo. Esos grupos de consumo se adhirieron al proyecto VA y también pasaron a ser grupos del VA. Y al mismo tiempo surgieron grupos nuevos. TNT, la Aguinda, o unos grupos nuevos que se formaron y pertenecían solo al VA. En el año 1999, en la Universidad Autónoma de Madrid, una asociación que se llama Mala Hierba, organiza unas jornadas sobre agroecología. Entre los proyectos que salen de esas jornadas, un grupo, sale un proyecto que se llamaba VA. El proyecto VA tiene cinco vertientes. Ocupar un pueblo abandonado, crear una revista que circule entre la gente, escribir un libro, hacer una cooperativa de consumo y el otro, nunca me acuerdo cuál es, el quinto. Entonces, en el proyecto de la cooperativa de consumo, empieza a dar charlas en diferentes centros sociales, colectivos sociales y también en los grupos de consumo que ya existían en Madrid, no ligados al VA, pero eran la RAC, los grupos autogestionados de consumo, que ya existían en muchos barrios de Madrid, para exponer su proyecto. En el comienzo nos juntamos una serie de personas que teníamos unas motivaciones similares, motivaciones políticas, en las que estábamos interesados en temas de analizar el modelo económico que nos parecía que generaba un despilfarro ecológico, injusticias sociales, etc. Teníamos interés también en estudiar y analizar el desarrollo urbanístico del territorio. Teníamos intereses en construir colectivos horizontales, asamblearios, etc. Y, por supuesto, que había un interés ecologista muy importante, un interés por analizar y estudiar temas relacionados con la agroecología, con cómo también los poderes institucionales gestionan todo eso, el territorio, la salud, la alimentación, la participación, cuestiones así. Y con todos esos temas nos surgió la idea que queríamos hacer algo relacionado con la agricultura. Y con esos intereses y esas motivaciones definimos el proyecto que era generar una cooperativa en la que los consumidores y los productores formasen parte de la misma cooperativa. Por lo tanto, no existiese distancia entre ellos, sino que los consumidores fueran conocedores de los problemas de los agricultores, del territorio en el que se produce lo que nos comemos. En el que se estableciese una participación asamblearia, que fuera un proyecto autogestionado, anticapitalista, claramente, y en el que todo eso generase una actividad económica, pero una actividad de economía social. Y eso fue el porqué de este proyecto. Es decir, quizás en ese momento, por ejemplo, yo al menos sentía que formaba parte de debates, de conferencias, de escuchar, de leer mucho, cosas así, pero necesitaba o quería formar parte de un proyecto que llevase todo eso a la práctica. A una práctica que tuviese una ideología global, pero que trabajase sobre un tema tan cotidiano como la alimentación, la salud, cómo formamos parte del medio que nos rodea, cuestiones así. Y se nos ocurrió este proyecto. A finales del 99, primeros de 2000, empiezan a poner semilleros en distintos centros sociales. En la Prospe, en Seco, en el Laboratorio 2, hay semilleros para las tierras. Y las fechas están por ahí, no sé cuándo, bueno, en febrero creo que es del 2000, se ocupan unas tierras en el parque del sureste, un parque natural donde ya había una gravera y una serie de cosas muy contaminantes. Se ocupan unas tierras, se plantan esas plantitas que han salido en los semilleros, se está allí acampado durante un tiempo, hasta que no se van a destruir las de estas, y empieza el proyecto. El proyecto empieza solo en la temporada de primavera-verano, no engloba más tiempo. Se van plantando las tierras, se forman una serie de grupos de consumo, en ese momento hay una gran precariedad económica, los trabajadores trabajan durante cinco meses sin recibir ninguna asignación, porque el dinero se necesita para otra cosa, y así funciona el proyecto durante seis meses. En esas sierras ocupadas tenemos constantemente problemas. Desde, empiezan, eran unas tierras y había una vallita, se entraba perfectamente. Empiezan a crecer las vallas, crecen las vallas mucho más rápidamente que los productos. Llega un momento en que se tardaba una hora desde donde se recolectan los productos con la carretilla, sorteando las vallas hasta la furgoneta para poderlos traer. A continuación, llega la policía, íbamos los domingos, los domingos verdes, a ayudar en el campo y tal, iba la policía y nos identificaba. A continuación, nos roban la motozada. Y a continuación, teníamos un pozo y un día fuimos y nos habían derribado el pozo. En una asamblea se plantea buscar otras tierras. Ya algunos de los trabajadores habían ido haciendo contacto, porque el proyecto se hace muy conocido en Madrid. Está apoyado por muchísimos colectivos sociales, organizaciones, ecologistas, allí todo el mundo va a apoyar. Y nos hablan de unas tierras en el Valle del Jarama. Entonces, se van cogiendo tierras en arrendamiento, en diferentes pueblos. Ahora estamos en Perales, pero hemos tenido tierras en Oruzco, en Tielmes, en Carabaña, en muchos de los pueblos por allí. Es más, en algunos momentos han coincidido tierras en dos o tres pueblos, con lo cual el desplazamiento para cultivarlas era duro. Hay una primera asamblea con un debate, hay quien piensa, entre ellas yo, que al coger tierras no ocupadas, tierras arrendadas, es posible que cambie la forma de proyecto, la idea. Hay otra gente que defiende lo contrario, pero ante la gravedad de que no tenemos tierra, llegamos al consenso de arrendar unas tierras. El proyecto no cambió. Yo en ese aspecto estuve equivocada, no cambió el proyecto. En las tierras que teníamos en el Parque del Sudeste, lo único que se hace es, al año siguiente, los consumidores, que no el grupo de trabajo, para tratar de sacar financiación para el proyecto, plantamos unos ajos, con lo que los plantamos, los recolectamos y tal, y que se vendieron, es lo único que siempre ha vendido el Valle, y con lo que se sacó fue dinero para el proyecto. Los principios del proyecto se mantienen, y lo que ocurre es que un proyecto que ya dura 12 años, pues es normal que tenga una serie de etapas, en las que en un inicio hay que poner mucha energía para que el proyecto salga adelante, y entonces parece que tiene mucho contenido político. Después hay una fase en la que, en nuestro caso, consistía en poner muchas energías en que la cooperativa, la huerta, el reparto, funcionase, o sea, cuestiones quizás más prácticas o más logísticas, y después hay una fase en la que todo eso ya parece que funciona, y entonces quizás haya una sensación de mayor tranquilidad, o sea, de que no estamos tan en la ola de los movimientos sociales y así, pero yo creo que los principios se siguen conservando. En el que en un momento determinado todos los trabajadores se marcharon, todos de golpe, entonces nos encontramos en octubre o noviembre con la huerta plantada, y durante ese tiempo los consumidores fuimos a trabajar la huerta al mismo tiempo que seleccionábamos y buscábamos nuevos trabajadores. Dos de los trabajadores que se habían marchado nos ayudaron con media jornada, el primer mes media jornada cada uno, y el segundo mes media jornada entre los dos, al mismo tiempo nosotros por nuestras redes dijimos que necesitábamos trabajadores, recibimos 16... eso ha sido hace 2009, 10, 11 y 12, a finales de 2008, 2009, para que vinieran a explicar a los nuevos cómo era la cosa. Al final quedaron cinco, pero que entre ellos no se conocía, como es muy importante que el grupo de trabajo sea eso, un grupo, entonces entre, supongamos, el plan de formación, además de que venían los antiguos trabajadores, eso nos lo explicaba sobre la tierra. Algunas excursiones, pues por ejemplo, el SAS, surco a surco, es un proyecto bastante similar al Bá, que está en la iglesuela. Ellos fueron allí cuatro días, creo, para ver cómo era el grupo, para ver cómo trabajaban la tierra y tal. Fueron también a ver a Juanjo, de Galápagos, que tiene un proyecto de garbanzos. Subieron a Pisquillos, a conocer también ese otro proyecto de cooperativa. Todos estos viajes, todo eso fue haciendo como grupo. Pongo que en realidad, las limitaciones del Bá vienen dadas por la sociedad en la que estamos. O sea, no disponemos de todo el terreno que queremos, no podemos gestionar una parte de nuestra cooperativa como quisiéramos, porque dependemos de factores externos. O sea, el planteamiento es a veces muy cortoplacista, en cuanto a que se planta para consumir en esa temporada, pero no se piensa en un poco más a largo plazo, en, por ejemplo, plantar frutales o mirar más allá. Una vez a la semana hacemos una planificación de las tareas que hay que hacer esa semana y las intentamos repartir. Aparte, hacemos una planificación agrícola de cada temporada, que las dividimos en primavera, verano y otoño-invierno. ¿Vale? Y hacemos conjuntamente una planificación de... Como están todos en la cara y no veo nada. Una planificación de todo lo que vamos a cultivar y de las, más o menos, las tareas fuertes que vamos a hacer. Y luego lo que hacemos también es repartirnos mucho los trabajos. Por ejemplo, pues hay una gente que se encarga de la economía, otra gente se encarga más de toda esa planificación agrícola, otra gente se encarga más del contacto con otros colectivos, otra gente se encarga de la mecánica un poco, de que esté todo a punto, otra gente se encarga de participar en todo lo del semillero. Sí, sí, tenemos mucho vínculo con colectivos que están aquí en Perales, como Semeplanto, Acasco Puerro, el Valle San Martín y otros colectivos que estamos colaborando, por ejemplo, en todo lo que es la creación de todo el banco de semillas que tenemos y del plantel de sacar semilla para el verano. Colaboramos limpiando las acequias para regar las huertas, colaboramos en... a veces nos echamos una mano en las huertas, sobre todo a nivel de grupos de huertas y, bueno, con otra gente, otros colectivos. En cada momento formamos parte de un número de personas prácticamente indefinido, ¿no? Que podemos ser... Si ahora mismo tenemos 120 bolsas, pues a lo mejor estamos hablando de 250 personas. A lo largo de estos 12 años de andadura, pues no tenemos ni idea de la cantidad de gente que ha podido pasar por el bar, pero yo diría que unos cuantos miles. Entonces, es muy difícil porque creo que seguramente el perfil medio de alguien que forma parte del bar es de alguien que está en el bar y que está en el colectivo de su barrio y que forma parte de una radio libre, de otra cooperativa de trabajo X, etc. Entonces, los lazos existen, porque en realidad las redes sociales, los colectivos, ¿no? Pues estamos todos muy unidos. Pero es muy difícil determinar qué parte es solamente por ser del bar y qué parte no. Esas son fronteras muy difusas. En cualquier caso, pues hombre, desde el bar sí que se ha formado parte de otros movimientos agroecológicos un poco más amplios. Por supuesto que se está en contacto con otras cooperativas de consumo similares, con las redes agroecológicas, etc. Y, bueno, quizás seguramente a buena parte de la cooperativa nos gustaría que esos lazos se fortalecieran un poco más. Creo que el bar toca tantos puntos que en realidad puede formar parte y tener lazos con prácticamente cualquier colectivo que esté dentro de... en su base ideológica esté el anticapitalismo, la autogestión, el asamblearismo y cosas así. Es que no se puede, por lo menos yo creo, que no se puede cuantificar la utilidad social como se entiende, que se entiende de una manera industrial, como todos entienden esta vida. He puesto esta tienda y esto ha modificado los hábitos de consumo de fulanitos, menganitos, no sé quiénes. El bar va por otras historias. La utilidad social. La modificación en las formas de consumo de una serie de personas. La modificación de los hábitos de cultivo, de producción, de transporte y tal, de esa misma serie de personas. Las expectativas que crean la gente. Pero vamos, ni nos hemos difundido ya y ahora 50 va, todo el mundo cambiando su forma de consumo y todo eso, ni cambiando la forma de cultivo, ni nada de eso. O sea, los otros agricultores de perales siguen cultivando como han cultivado toda la vida. Unos en ecológico porque tenían esa costumbre y otros en industrial porque tenían esa. Nuestra influencia, nuestra utilidad social. Entendida eso, yo no la veo, no la puedo cuantificar. Una verdura que venga de América Latina, donde sé, porque esas cosas se saben, que quienes están trabajando allí están sufriendo los efectos de los químicos, tienen unos sueldos miserables, viven en barracones en condiciones lamentables y tal. Guay, vale, pues yo compro un aguacate y da la sensación de que no hace daño, pero la verdad es que si ni yo ni nadie comprara esos aguacates, ese modelo no se sostendría. De modo que dije, bueno, en la medida en la que puedo alterar eso, que solamente es a través de mí misma, voy a dejar de hacerlo. Y así es como yo llegué al VA y eso claramente me parece que todas las cooperativas de este tipo, en cuanto a que cuidan los trabajadores y que cuidan la tierra en el modo en que sepan, ya están planteando una mejora muy grande a nivel global. O sea, la cosa más simple, tienes que empezar a cambiar la forma de cocinar, porque tú tienes que dar salida a un montón de verduras que antes no daba. Te vas dando cuenta de lo que significan tus formas de consumo que no tienen que ver con el VA. Tu forma de consumo industrial, tu forma de transporte y tal. Tienes un acercamiento a la tierra. Ves que hay otras formas de hacer las cosas y de gestionar las cosas. Ha habido gente que ha cambiado de trabajo, de lugar de residencia. Y una cosa que me parece alucinante es que he cambiado mis prioridades a muchos niveles. O sea, no lo sé, yo antes del VA, siempre en mi vida mi objetivo fue ser profesora universitaria, y ahora mismo prácticamente lo tengo descartado. No es lo que quiero. Me interesa mucho más un trabajo que esté respaldado por toda la honradez que quiero transmitir en mi vida, como puede ser cultivar tu propia verdura o tu propia, bueno, no sé, alimentarte, autoabastecerte de una forma personal y no dañina y poder controlar eso. O sea, en general, poder controlar los efectos de las cosas que consumo. Es como nos organizamos, que no hay intermediarios, las relaciones directas, el romper un poco esa confrontación que quiere hacer el mercado entre producción y consumición. Aquí lo que hacemos es cooperar entre productores y consumidores. No queremos enfrentarnos, sino que queremos que todo sea uno. De hecho, todo esto no es del grupo de huertas, todo esto es de toda la cooperativa del VA, o sea, no... Ni las tierras son mías, ni nada de eso, ¿no? Todo es de la cooperativa y intentamos que todo sea comunal. Las formas de decidir son asamblearias, no hay ningún tipo de jerarquía, o se intenta que no haya jerarquía, se intenta que no existan esos roles, ¿no? Luego creo que sí que lo más importante es que genera una cultura, una cultura que tiene como base la sostenibilidad y cuestiones así. Entonces, siempre hace que, yo creo que mucha gente que entra en el VA, quizás sin otras experiencias colectivas de este tipo, pues que se le meta el gusanillo y entonces amplía el modo en que consume, el modo en el que vive, crea cultura, creo. El VA se rige por una asamblea general que hay una vez al mes, a la que van una persona de cada uno de los grupos de consumo y una persona del grupo de trabajo que entra en lo mismo, donde se toman las decisiones que hay que ser, allí se proponen las historias, que proponen los grupos lo que quiere que se discuta, eso vuelve a los grupos, se discute en los grupos y vuelve a la asamblea. La toma de decisiones en el VA es un proceso lento, lento porque entre que se presenta el proyecto o lo que se quiere cambiar o lo que se quiere hacer o la forma en que ahora vamos a organizar tal cosa, hasta que llegan los grupos, ahí pasan dos mesecitos, los grupos lo discuten, unos sí, otros no, vuelve a la asamblea, otros dos mesecitos, no sé qué, o sea, casi ninguna decisión en el VA se toma en menos de seis meses, pero el VA, eso también, también hay cosas que son más urgentes y hay cosas que no, tenemos en esta, por esta forma de vida y esta educación que hemos recibido, todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser, y así no es, el campo te demuestra que las cosas no son así, llevan su tiempo, en que hay uno al mes y en los meses de verano hay dos, en que los consumidores van a trabajar a la huerta, entonces se decidió que cada grupo de consumo organizase un domingo verde, invita a todo el VA a ir a la huerta, invita a los amigos que no son del VA, del grupo de consumo, y se va, el día 24 hay otro domingo verde, el día 23 van a ir a ver las estrellas y todo eso, ya mucha gente se quedará a dormir, y el día 24 hay domingo verde que lo organiza otro grupo, Tomate Tuán, que es un grupo que surgió a raíz de las movilizaciones del 15M, pues irán ellos, irá a todo el mundo que quiera, también puedes ir a trabajar a la huerta cualquier día que quieras, llamas a los trabajadores para ver si van a estar y si les viene bien, llamas para decir que va, si tú vas y echas ahí una mano. El VA sí que creo que fue un proyecto que sí que ha servido de modelo para otras muchas experiencias, al juntar en una misma cooperativa consumidores y productores, y eso sí que creo que ha sido un modelo que se ha copiado, se ha transformado y maravilloso que se haya hecho, ese era el objetivo, el objetivo no era crear un VA inmenso, sino crear un modelo que fuera replicable y que se pudiera ajustar a cada territorio, a cada grupo de gente, a que cada uno cogiera la idea y que hiciera con ella lo que quisiera. Y creo que esa es la mejor aportación que hemos tenido a los movimientos sociales o a la agroecología en particular. Las primeras acciones es eso que sale, lo del huerto de la cornisa. Los vecinos del barrio reivindicaban un parque, un espacio que era zona verde y que el ayuntamiento había comprometido con la iglesia, se lo iba a regalar a la iglesia para que hicieran, pues no me acuerdo bien, que un seminario o algo así. El terreno estaba lleno de escombros y los vecinos llevaban mucho tiempo reivindicando esa tierra. Entonces, una de las primeras acciones fue hacer el huerto de la muy disputada cornisa. Trajimos un camión de tierra y se hizo allí una comida, se invitó a la gente de la huerta de la cornisa, del parque de la cornisa y se hizo un huerto como proyecto para los niños. Había dos asociaciones, Paideia, que se dedica a educación y Las Cosas de la Luna, que era otra asociación que también trabajaba con niños, que eran estos niños los que iban a cultivar el huerto. El proyecto duró cuatro o cinco meses y ya está. Se ha participado varias veces en el Rompamos el Silencio con nuestra acción tipo. Se ha hecho en la calle Preciados, en la Plaza de Agustín Lara. En la Plaza de Agustín Lara no se hizo dentro del Rompamos el Silencio, sino en una jornada de apoyo al Lago 3. Se pone tierra, se hacen como surcos, se plantan botellas de plástico, bolsas de plástico y todo eso. Y luego se hace la transformación, se quita, se va quitando y cambiándolos por repollos, acelgas, haciendo como una huerta urbana, como una denuncia de esto. O sea, suele hacer una comida, unas veces da tiempo, otras no. Eso se ha hecho un par de veces para Rompamos el Silencio, otra vez de apoyo al Lago. Otra vez hicimos ese huerto, pero en tamaño pequeñito, frente a la sede de Monsanto, denunciando, no me acuerdo que estábamos. ¿Algún maíz o alguna historia de esas? Se cantan unas coplillas que hacen referencia al asunto, o se lee una receta especial. Una vez al año, desde el principio, se hace el curso de agroecología, que está abierto a todo el mundo, de dentro y fuera del BAC, que son cinco o seis sesiones, cinco o seis días diferentes, con diferentes temas, unos propuestos por los mismos consumidores, otros propuestos por la comisión que organiza el curso de agroecología. Yo sé que todo en el BAC es como labor de hormiguita. Son pequeñísimas cosas, pequeñísimos cambios que se van produciendo a nivel personal, a nivel de los grupos, aunque los grupos también son diferentes, muy diferentes. No estamos muy unidos, digamos, a las asociaciones de vecinos, ni... Realmente, bueno, en el BAC siempre que hablamos, hablamos a título personal, nadie representa a nadie. A mí, yo no quiero que el BAC sea más visible, ni me parece interesante que salga en la prensa. Todos los años, el país nos manda una cartita o un correíto para sacarnos en su colorín del domingo, porque son modernos, quedamos más modernos que nadie. La realidad es que... eso, lo único que te hace es dar una imagen tergiversada del proyecto, que te llame un montón de gente, que te haga perder un montón de tiempo, quiero decir que aquí la participación es voluntaria. Tiempo que das al BAC, tiempo que... que es tu tiempo. Que te llame porque quiere comprar verduras en el BAC y todas esas historias. Y socialmente, super... quedamos estupendamente. A mí eso me parece absolutamente negativo. Yo no soy partidaria de salir en la prensa, en ningún tipo de prensa oficial. No, ni en la televisión, ni en la radio, ni en los periódicos, ni en ninguna parte. Otra cosa son la prensa social. No tenemos ningún problema en salir en Diagonal, en hablar en Teleca, en Radio Vallecas, en el periódico del barrio, en el pueblo tal, en la radio del otro pueblo, en el boletín. Ahí no tenemos ningún problema porque es otro tipo de gente al que se va dirigido. Crear otro BAC necesita muchísimo tiempo, muchísimo interés, que en un principio, si no hay un grupo que tenga interés en montarlo, tiene que salir del otro BAC. Ah, no, eso no lo hacemos. Yo, por ejemplo, hemos apadrinado al grupo Atoma Tetuán, un grupo que salió del 15M en Tetuán que quería. Y durante tiempo algunas personas de mi grupo han ido a explicarles, a ayudarles, a no sé qué, hasta que se ha constituido un grupo, más o menos, y han entrado en el barrio. Ahora mismo está en marcha un grupo de consumo en el ECO, en el ECO, en Carabanchel, que lleva ya trabajándose como seis meses. Alguna gente de la Prospe, del Vade Verde, que son hombres de grupo de consumo, se lo están trabajando para crear allí otro pequeño grupo. Pero parte ya de gente que tiene un interés y que demuestra una historia. vamos a decir, las formas de Gracias por ver el video